En la historia militar, en esta España singular, siempre se encuentra un soldado que la lleva en paz. Un caudillo llegará, de sus vidas surgirá, cuando sea el gran momento, él jamás le faltará. Su final ventral arrastrará al pueblo sin lugar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre nacional. Franco, 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 el más joven general. La espada más limpia, el caudillo inmortal. Franco, 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 español providencial. Todo su ser, quiso entregar, para cumplir, con su deber, España a ser, su gran amor. España a ser, el servidor, consiguió, lo que jamás, antes que él, hacia el canto. España a ser, la gran nación, que al morir, nos entregó. Su final ventral arrastrará al pueblo sin lugar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre nacional. Franco, 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 el más joven general. claz el más joven general. La espada más limpia del caudillo inmortal. Franco, 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 es el español providencial.